Muy buenos días a todos, estoy en Bariloche y hoy voy a hacer la picada de Palotino. Acá está el estacionamiento de Bahía López y acá arranca la picada, es el sendero que va al brazo Tristesa, se llega un mirador y después se sigue para Palotino. Se arranca a caminar en un bosque de coigüe, ñire y alguna rayada. En 15 minutos de caminata se llega al mirador del brazo Tristesa y ahora se sube por acá. Acá está la picada y acá está el brazo Tristesa, el de Tristesa no tiene nada. Allá apareció el tronador, seguimos para arriba. Hasta ahora todo el tramo de sendero muy empinado, sino roca. Y siempre hay pequeña pica, marca roja, así que bien o mal se entiende siempre dónde ir. Ya no. Ya no. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya López, allá de donde arranqué a caminar. Bueno, sigo adelante. Acá ya estoy a 1.600 metros casi de altura. Se ve la imponencia del Cerro Capilla. El Cerro Capilla es otra montaña que le aconsejo. Se arranca siempre de Vaya López. Se cruza en kayak. Acá arranca el sendero. Te mete adentro el valle. Acá hay refugio de los eslovenos. Y de acá se sube el segundo día y se va en la cumbre. Hermosa travesía. Una de las montañas más lindas del Bariloche, yo pienso. Hermosa. Cuánta belleza. Allá está la punta norte del Cerro López. Ya la tengo a la vista. Nos falta mucho. Ahora queda la segunda parte. Tengo que bajar hasta acá. Después subir, subir, subir hasta Punta Norte. Y es un tramito, ¿eh? Para hacer esta picada, aconsejo buena bota. Hay mucha piedra laja. Es muy fácil doblarse el tobillo. Cortarse el tobillo con alguna piedra filosa. Así que aconsejo una buena bota de montaña. Yo me compré hace poco esta bota de la esportiva. Que la compré en Buenos Aires, en Naka. Estéticamente son muy lindas. Pero le aseguro que son muy cómodas. Son muy livianas. Son casi como una calza. Y tiene todo su protector de goma. Buena suela. Vibram. Y te agarra bien el pie. Casi como una zapatilla de escalada. Tiene una buena punta rígida. Y son goretex. Este es bueno para el agua y para la nieve. Bueno, cada tanto hay un tramo así. De roca. Para agarrarse con la mano. No es muy difícil. Siempre hay un lugar donde meter la mano. Pero esto es para recordarle que no es una picada para cualquiera. Es una picada para gente experta. O si no vengan con un guía. Que lo direccione. Que lo bate con una cuerda. Bueno. Hay que subir por esta vena. Acá. Hasta allá arriba. Así que arriba con las antenas. Porque no es para nada fácil. Al menos. Nunca, además, apare gehe con una cuerda. Finalmente. Cebra como Hafmir Rees. Lo derrubt y le fragmentaria. Cama. Ya. Tiene agua oada. O si no te pierdas las las muñas. ¿Cu�abas las Pueñas? Guarda. Me. Lo que te pierdas por ese sitio. 어야 de las persians. Hay que seguir el filo, despacio, siempre se encuentra la manera. Hay alguna marca arriba de la roca roja, alguna pirca, siempre arriba el filo. Chicos, estoy en Punta Norte del Cerro López, acá está toda la olla. Tiene nieve todavía. Qué lindo, mi primera vez que voy acá. Mi primera vez en Punta Norte. Mira qué hoja de navaja que hay allá. Presionante. El final de la olla es. Paisaje impagable, como siempre. Mira Guapi, donde vivo yo. Bariloche, circuito chico. Acá hay un cóndor. Qué demás. Las Islas. Brazo, plástico, pilla la costura. Brazo, tristeza. Cerro Capilla. Qué belleza. El tronador está tapado de nube. Hoy se hace el tímido, eh. Allá está Refugio López. Hay que bajar ahora, bajar por ahí, calculo. Seguir acá toda la nieve e ir a ese pinito. Hay un pinito. Y allá, en teoría, estamos cerca del sendero que baja del Pico Turista. El Pico Turista está allá al fondo. Que baja y se va a Refugio López. A tomarse una buena cerveza. Ya pasé el pinito. Y ahora hay que seguir. Acá siempre. Acá aparece con una parte picante. En la montaña, cuando te relaja. Y te dice, bueno, ya está, ya llegué. Ahí aparece otro obstáculo. Un clásico. Salto, no salto. Salto, vamos. Buenísimo. Y acá, prácticamente, ya volví a la civilización. ¡Cantilla! Si, necesitas! Gracias por ver el video Gracias por ver el video